Música Paula, me acompaña Coco Caetano Coco, un placer, un gusto tenerte en el programa y un gusto estar acá en la parroquia Bueno, un gusto estar contigo Carlitos Bueno, agradecer a todo el público que nos ve Y bueno, un poco nervioso, ¿no? Nervioso por esta entrevista Pero nervioso, ¿por qué no es? Usted se presenta en tremendos espectáculos Cierta cantidad de gente Bueno, eso sí, sino que la nostalgia Ya pasó un año, casi un año, ¿no? Entonces la nostalgia de volver a nuevos escenarios Y estar también frente a un público, uno de los televidentes que nos ve Entonces creo que tal vez eso me ha dado un poco de nerviosismo, ¿no? El extrañar los escenarios El añorar volver a los escenarios Claro, sí ¿Familia de Don Gaetano Castro o Coco Gaetano? Sí, los últimos, como dicen, el último suspiro de mi padre, Constantino Gaetano Sí, somos los hermanos últimos de los Gaetano Castro Tengo mi hermano también que toca, canta, es Gaetancito, ¿no? ¿Qué tal? Bien, bueno, yo bueno, ahora en mi faceta de compositor ya pronto voy a soltar mi primera producción ¿En la cartelera la presenta para todo el mundo? Claro que sí, lo voy a estrenar con ustedes Claro que sí, me había demorado tres años, tres largos años Este año, a inicios de marzo, ya tenía que estrenarlo Pero por motivos de la pandemia tuvimos que cancelarlo y esperar al año que viene Pero tú desde los cinco años empiezas con la guitarra, ¿no? Sí, bueno, con la guitarra no, con el canto Mi padre era un tenor del conservatorio, había tenido clases en el conservatorio Era tenor lírico Estaba cultivado, tenor lírico Sí, y entonces desde muy pequeño nos cantaba, ¿no? Y nos ya impulsaba eso Cuando él fallece, mis hermanos, ya bueno, ya estaban en su fama también Nosotros ya con ese bichito también de cantar, de seguir los pasos de nuestros hermanos, de mi padre Entonces empezamos, junto con mi hermano empezamos desde muy pequeños, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota bien chistosa, es que en la Feria de Cana O donde siempre se hace la Feria de Cana, donde hay artistas nacionales, invitados En esos años de chiquitos, de mi madre nos llegó allá, ¿no? Para participar, y bueno, el doctor, ¿no? Para tener más... Y acá tenemos a los Gaitán Castro y todo La gente, y entramos nosotros chiquititos, titeando, ¿no? Esos no son, no son los Gaitán Castro Son los Gaitán Castro Y bueno, empezamos a cantar y ahí la gente empezó a aplaudirnos, ¿no? Porque ya habíamos, bueno, teníamos esas voces pequeñas, pero bien, 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 bien bonitas, ¿no? De niños, cantando música yacuchana, pequeñitos y la gente, un pro de nosotros Dime la interpretación para abrir el programa, ya que estamos en diciembre Próximamente estaremos celebrando Navidad ¿Es un Villancico navideño? Sí, es un Villancico, yo acá ya trabajo en la parroquia San Francisco de Paula Armando el coro de Villancicos, que claro vamos a tener recital en la cartelera de Primicia Y estamos así cultivando Yo también entré esto de la música cristiana Porque ahí también fue una, como te puedo decir, un lugar, una escuela para nosotros los cantantes En general la mayoría de artistas ayacuchanos entran a un coro y de ahí surgen, ¿no? De ahí surgen Sí, 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 pero yo estoy viendo acá en Guamanga, nuevamente recalco la necesidad de la facultad de artes y música O música y arte, como lo quieran llamar, de la Universidad de San Cristóbal de Guamanga Porque veo niños, intérpretes, cantantes, pero necesitan formación oral, técnica vocal, lectura musical Sí, sí, hay, ojalá tenemos la escuela de música, pero también no se abastece, ¿no? Entonces creo que sí había un tiempo, hace años, que sí iba a dar eso, ¿no? A hacer una facultad de música o de artes en la San Cristóbal de Guamanga No sé qué pasó, pero ojalá, esperemos que... Tiene que quedarse de todas las veces Tiene que quedarse, sí Eh, Coco, ¿qué nos puede regalar ya que estamos en diciembre? Eh, bueno, voy a dedicarles un hueinito, un hueinito para todos ustedes ¿De verdad? Eh, no, un hueinito ayacuchano ¿Vayacuchano? Un hueinito ayacuchano para todos ustedes Eh, eh, esto se llama Coca-Quintucha, no sé si... Voy a dedicarles Coco, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 las cámaras estaban escondidas en diferentes puntos yo tenía que actuar ahí, de loco entonces estaba así y era tanto, o sea, la fuerza que la gente los sintió habían llamado a la policía, casi me iba a serenazgo la gente que quería tirarme con piedra, con un palo entonces había un equipo atrás que nos estaba cuidando terminábamos las escenas y íbamos a otro punto también pero sí, era una bonita experiencia actué también en otras producciones y también producí una primera producción con todos los amigos que bueno, no salió a lo grande porque tuvimos problemas problemas con otros cineastas que no querían pero tú también eres poeta maestro, ¿usted por qué ha tenido guardado todo eso? bueno, lo que espero es digamos antes tal vez de Chivolo cuando teníamos una fama de pequeños yo lo que, bueno, supongo que Chivolo pero la inmadurez hacía que llegar a la fama ¡wow! quiero ser famoso y todo eso entonces, agradezco a Dios eso que hasta ahorita todavía no me tenga en la pared extra arriba porque me ha dado la madurez entonces la madurez me ayuda bastante a ser más humilde a poder esperar que salga todo bien por eso es que mi producción está demorando pero quiero que salga bien pues ahora de poeta también empecé muy chico entonces, sí, empecé a escribir y creo que eso ya nació de género mi padre era poeta también mi padre era poeta y bueno, de ahí supongo que empezó a nacer el bichito de escribir y bueno, me metí en esto muy pequeño al inicio no era fácil no sabía cómo empezar mi primer año de trabajo de poesía leí, leí todos mis trabajos y no me gustaron no me gustaron pero ya era el inicio el inicio de algo bueno entonces, ahí empecé a pulirme mejorar, mejorar después ya empecé a trabajar bien ahora estoy también terminando mi primera producción en lanzamiento quiero ya lanzar ¿y tu producción discográfica? sí, mi producción discográfica y lanzar también mi primer trabajo en una obra literaria a través de la cartelera lo vas a lanzar para todo el mundo listo gracias a este Carly pero dime para ir terminando ¿tú te entiendes también a localidad? a la agrupación de mi hermano se los ve cancí sí, también pertenezco no nos apoyamos sino que llevamos a una conclusión que al inicio nos decían ustedes son 50-50 la gente y amigos y empresarios nos decían eso con mi goitancito ustedes son 50-50 cuando se junta hacen un 100% como dúo entonces ¿qué pasa con la experiencia ya de mis hermanos los goitáncastro? decidimos no a veces como tenemos estilos diferentes entonces nos cruzamos y no llegamos a una conclusión entonces quedamos de que nos apoyamos para no pelearnos digamos tú me llamas a un trabajo musical yo te acompaño yo te acompaño y así también correcto correcto un gusto un placer haber estado contigo y siempre me acuerdo saliendo gracias a ti Carlitos agradecer a todo el equipo de producción que está detrás detrás de las cámaras ahí apoyando con cansancio con sed así es exactamente exactamente ¿qué nos regalan para él? ¿no estamos en diciembre? ¿algo en la vida? ¿la guitarra o el órgano? ¿cómo prefieres? a ver algo en la vida ¿qué puede ser? a ver este ya en el órgano puede ser ¿o en la guitarra? en la guitarra también no hay problema voy a dedicarles un puputí de viancicos ¿en quechua? en quechua ¿en quechua? estos son los tradicionales ayacuchanos que normalmente todavía no están grabados solamente se toca en ayacucho se toca con pajarito ¿se toca con pajarito? como yo también supongo que va a pasar el padre Fidel también tocando su pajarito su pandereta que es lo más tradicional en ayacucho voy a dedicarles este puro un puputí voy a cambiar la afinación por un puputí pichu kirabirte saunayo chuchacha yaiki rinti ti asa rinti canchasta rimasumakmi huayra putiasa huayra putiasa chuchacha yaiki rinti ti asa rinti canchasta rimasumakmi niyawaruninyu ya chayamukinyan huayra kikuna michi naikipa risikarinya ya parachu risikarinya ya parachu risikarinya ya parachu kikipuni sayakuska chuchaya yapipa kikipuni sayakuska chuchaya yapipa harika muna santa si kapak unata huayra kaita ya chuchika muna santa si kapak unata huayra kaita ya kichika upayaguniyu cha ama wahai chuchu huayra naikipa cha karupiasi upayaguniyu cha ama wahai chuchu huayra naikipa cha karupiasi asusena kanchuk sona kaskanchuk ninyu cha wakating upay achi na pah kuswela na pah asusena kanchuk sona kaskanchuk ninyu cha wakating upay achi napa kuswela na pah kukuk uk k brutal k效 k into de diciembre a las 10 de la noche, víspera de Navidad, estaremos desde la parroquia de San Francisco de Paula, a la manga de Ayacucho, donde el coro de niños, bajo la batuta de Jorge Ojojo, como carinosamente se le conoce, Gaitán, a través de la campanera para todo el mundo. Muy amable, por sintonizarnos. Chao. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar.